Ya parece que lo conocemos, ¿no? Ya ves que vimos otra vez de aquí, de Gutiérrez, lo vi, lo estábamos viendo Ajá ¿Se ha ido a salir o solo? Ah, esa esta bien por favor Santa Luisa Con alberca Santa Luisa Este Pero Esta Si Por aqui estamos hace rato Están la chingada